Que tendrá el caballicero que últimamente lo he visto En las cantinas borracho Yo creo que perdió el sombrero y su viejo sillonero Sigue pegado a un zarrapio, ya le robaron el freno El cabo es soga y el caucho Silba un pasajito triste como implorándole al llano Con suelo pa' su quebranto Y un pollerito en el hombro pero en vez de bastimento Lleva aguardiente en un frasco y una carta en el bolsillo Que la mira cada rato Cuando él anda en sus cabales Tiene unos buenos modales y es muy humilde el muchacho Pero una traición lo carga Haciendo una cara amarga Bravo, delicado y guapo Cuentan que por una dama Se fue a perder el muchacho Votó el trabajo y no ha vuelto A los que hacer este lato Miren como a un hombre bueno Lo daña un amor barato Lamentable que a un llanero Resuelta, bueno y muy macho Diestro arriba de un caballo Y guapo pa' los coñazos Un par de piernas lo tengan Lamiendo sal en un plato Miren como a un hogar Caballitero mi amigo, trasnochador de camino Venga y charlemos un rato Y vuelva que no hay problema, que borrón y cuenta nueva Le manda decir Don Pancho, su falta fue por amor Y él se la pasa por alto Ayer por la tardecita, la hija menor del patrón Mojó su rostro con llanto Me confesó que lo amaba, que no se lo demostraba Por la condición del trato, pero que así lo extrañaba En su Rusia paraulato Conmigo le envió saludos, que regresa que no dude Que su amor es puro y franco Préndase de esa camulla, puede hacer la suerte suya Ya deje de andar borracho Hay un atajo de yeguas De muletos y potrancos El padre te anda solito Con hormiguillo en un casco bien renco y muy ingerido Lo humilla cualquier charrasco Triste la caballeriza Ni un patrón en el matacho No hay quien engrase las hogas Que están en los garabatos Lo añora el graso y le estaca Descarmenar los chihuacos Por amor al llano inmenso Llano llanero Regresa al acto ¡No! ¡Gracias!